¡Ya no! ¡Ay, a ver si quiero soltar! ¡Puerte, puerte, eso! ¡Puérgale, puérgale! ¡Muy bien, hija! ¡Muy bien! ¡Ya no puedo! ¡Sí, otro poquito, Ináce! ¡Otro poquito, Ináce! ¡Otro poquito! ¡Ya está, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está, casi! ¡Puerte! ¡Puerte, fuerte! ¡Otro poquito, Ináce! ¡Otro! ¡Puerte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Puerte con su cabecito aquí! ¡Muy bien, mi hija! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Eso es! Tranquilito, suavecito, suavecito, Ináce! ¡Ahí viene, hija! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Eso es todo! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, pobrecita! ¡Muy bien, pociosa! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, sí me costó! ¡Ya está, ya está! ¡Mira a su mamá! ¡Mira! ¡Uy, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, preciosa! ¡Sí, mi amor! ¡Mira a su mamá! ¡Suscríbete al canal!